Esta esclava engrujó a mi hijo. Yo condeno a Carmen Eguiluz a morir abrazada viva en la hoguera. ¿Me puede decir en qué año estamos? ¿De dónde vienes? Tú no eres de acá, ¿verdad? Yo vengo de muy lejos. Es chueyo, mamá, ¿quién? ¿Usaste la magia? Pero no tuve otra opción. Pero tienes que tener mucho cuidado. Entonces, Carmen, ¿lista para la fiesta? ¿Vamos? Lista, nos vamos. Esa es la actitud. Soy real. Carmen, tú sales como rara, sales movida, mira. Estuve pensando y llegué a la conclusión de que eres una bruja. Y si no huele el poder de las brujas a distancia, no necesitamos que él te encuentre antes de que puedas volver a viajar en el tiempo, ¿está bien? La magia no tiene cura porque no es una enfermedad. Necesito saber qué debo hacer ahora para volver al pasado. Soy Carmen Aguiluiz, brujo, y vengo del pasado.